... ... Hablamos con José María Telles, Popi, como lo conoce todo el mundo, con este tercer certamen de Jamón, la ciudad de Estepona, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Aquí estamos? ¿Otro año más? Bueno, un éxito total, años anteriores y esto ya la gente es que lo de banda, ya todo el mundo preguntando, ¿cuándo es Elena? ¿Avísame cuándo es? Bueno, qué éxito, cuéntame cómo está organizado este año tenemos lo mismo del año pasado lo mismo están y lo que tenemos este año la novedad es el fotocall que tenemos preparado por un montón de famosos y cada noche un concierto de un famoso gratuito para todo el mundo en el plazo marítimo también viene javier ojeda que lo tenéis aquí detrás que de danza invisible viene el queco que trae dos niñas nuevas viene laura gallego también viene de mei un grupito de mexicanos y también viene en hugo salazar para terminar la feria bueno en luna y feria también pero no tenemos concierto aquí mismo no en el paseo maritimo mirando hacia el mar y en todos los productos que vamos a ver son iguales que el año pasado viene gente nueva incluso mejor incluso mejor este año este año hay más selección sí porque la verdad que este año está cogiendo mucha fuerza esta feria y espero hacerla el año que viene de nuevo otra vez enhorabuena estamos aquí a la espera que venga también el alcalde y a inaugurarlas ya oficialmente estamos oficiando a inaugurándola javier ojeda de danza invisible que va a tocar esta noche aquí en estos conciertos va a tener lugar durante la feria de este certamen de cortadores de jamones que está muy bien estoy encantado me parece que el sitio es fantástico fabuloso estepona una ciudad impresionante y tocar en este entorno y más en este evento tan tan maravilloso la verdad que me llena de orgullo y de y de ganas tengo muchísimas ganas de que empiece esto y todavía quedan unas cuantas horas exactamente para la gente que tú ubique porque va bueno vamos a con la degustación de jamón de los productos más más para allá en dirección a la en dirección a las farolas al final en concreto creo que el número como 240 y algo de la avenida de españa pero vamos sé que tirando ahí en la dirección cuando se terminan las casetas ahí estamos nosotros totalmente gratuito no que esto es un total total y absolutamente gratuito y la gente puede estar en la playa viendo el concierto y disfrutando creo que es un entorno maravilloso para la música que yo hago una buena y te escucharemos que me encanta estoy más que encantada estar con vosotros voy a disfrutar un montón gracias bueno maría bravo no yo que no se iba y nos ha ido yo me quedo aquí hasta septiembre no fue muy bien aquí a apoyar a pop y que es un gran colaborador de globo el gif y me dijo que tenía esto y que quería que fuera la madrina de honor y digo por supuesto por supuesto hay que apoyar a las personas que nos apoyan que tú eres como va a decir que no a lo que se te pida viendo los conciertos no de javier de que es divino si sabes que que es muy bonito que hagan esto en este bueno hacía falta un poco más de ambiente yo creo y lo está trayendo gracias a esto lo está trayendo me alegro mucho de estar aquí para atendernos siempre a vosotros gracias uno de los patrocinadores oficiales de este certamen el centro médico hiperbárico tenemos a su propietaria alessandra y qué tal buenas tardes hola buenas tardes encantada bueno aquí celebrando el tercer certamen de jamón pop y ciudad de estepona y muy contentos llevamos ya colaborando tres años porque él empezó en el 2014 y justo nuestro centro se abrió también en el año 2014 o sea que vamos juntos de la mano tres años seguidos no ha llegado porque todo es salud el jamón es de salud como es tu centro que vamos a recordarle a todos los telespectadores que ya muchos me han llamado para decirme que dónde estaba digo la avenida de españa de estepona vamos a recordar un poco vuestro centro que lo que hace y las propiedades que tiene bueno el centro médico hiperbárico estepona se dedica a la medicina hiperbárica que consiste en respirar oxígeno puro a altas presiones esto con lo que consigue es que se regenere todos los tejidos por lo tanto recuperas tejidos que han sido lesionados que han tenido han sido irradiados o que has tenido una fractura también para el tema del over training está funcionando muy bien porque tenemos muchos jugadores muchos deportistas de élite triatletas que están ya viniendo a nuestro centro y con muy buenos resultados bueno yo lo probado y tengo que decir que el día que la probé dormí perfectamente dormir del tirón sin despertarme en toda la noche y que me hacía falta porque estaba no sabía yo que iba a ser ese efecto pero vamos que estoy segura que fue el oxígeno con una sesión que si llegas a hacerte unas cuatro o cinco vas a sentirte mucho mejor despertaba casi siempre con la mano dormida y tampoco tuve esa sensación de que estuviese la mano dormida con lo cual le recomiendo a todo el mundo es bueno la he probado es fantástica de verdad pues me alegra mucho que te haya sentado muy bien porque la verdad los beneficios se se notan desde la primera sesión como tú lo has notado porque es una hora entera de oxígeno hiperbárico respirando así es que gracias muchísimas gracias gracias a ti leonor garcía agua también aquí claro sabor a malaga está presente y en todo estás aquí presente tenemos que estar siempre en todo en todo lo que sea turismo potenciar a nuestros municipios y la gastronomía tenemos que estar es cierto que no tenemos todavía en málaga mucho jamón en mucha producción pero en ello estamos está hablando yo con alguno de los cortadores me decía esto es alucinante no me imaginaba yo la costa así ese certamen con tanta gente que todavía no ha empezado porque hasta las nueve no se daba especialmente está a tope como decimos aquí no en andalucía y en málaga y sobre todo porque porque popi es una persona muy querida una persona que a través de él hemos hecho los concursos provinciales de jamón de cortadores de jamón en toda la provincia de málaga y entonces los cortadores lo quieren muchísimo igual que de diputación y sabor a málaga también muchas gracias a vosotros siempre por estar siempre apoyando muchas gracias el mejor alcalde que pasa por tu estepona bueno bueno alcalde que se vaya a García Urbano bueno a Marbella no lo llevamos a Marbella no te llevamos a Marbella se va a tener que venir porque bueno todo el mundo encantado como tiene la ciudad y la verdad que es una maravilla hoy en este certamen que hoy ya se da ya por inaugurado oficialmente para la ciudad muy importante también porque hay muchos extranjeros mucha gente también de aquí que disfrutan de los productos de aquí hombre el verano va muy bien en toda la costa del sol pero realmente en Estepona tenemos una ocupación hotelera que es 100% la hostelería la restauración los taxistas en fin todo lo que vive alrededor del turismo la verdad que está teniendo un año espectacular está generando mucha riqueza en la ciudad se está generando mucho empleo y estas cosas no suceden por casualidad y cuando las cosas van mal pues alguien tiene la culpa pero cuando las cosas van bien a alguien hay que atribuir el mérito y en este caso el mérito de que las cosas vayan bien yo diría que hay que atribuírselo a toda la ciudad de Estepona es cierto que el alcalde el equipo de gobierno proponemos las reformas y los cambios que queremos que creemos que hay que hacer pero al final son los vecinos los que tienen que empatizar los que tienen que aceptar el tipo de propuesta y los que ayudan a que las desarrollemos así que el cambio que Estepona está teniendo lo está teniendo con la ayuda de todos es un verano en el que hemos hecho una programación cultural y deportiva muy intensa y este festival de jamón el tercer festival mundial de jamón pues va a ser todo un éxito lo fue el primero lo fue el segundo y bueno mira el ambiente que hay mira el ambiente que hay en este momento hay decenas y decenas de están las mejores marcas de jamón de España que son las mejores del mundo están en este momento en Estepona y si el año pasado pasaron por aquí 250.000 personas este año esperamos medio millón Claro que si yo creo que este año hay más turistas quizás que el año todavía no se pasa un balance no termina el verano pero se está viendo más turismo que... Hombre la percepción visual que tenemos todos los días pues hay más tráfico hay más gente en las playas hay más gente en los restaurantes los directores de hoteles con los que tengo yo un contacto permanente me gusta que ellos me cuenten cómo van las cosas pues ayer precisamente estuve con uno de ellos y me decía que está un 98% en agosto un 98% es el 100% porque siempre tienes que dejar una, dos, tres habitaciones para urgencias o para compromisos que tiene el propio hotel o sea que el año desde el punto de vista turístico es sensacional pero lo más importante no es que viene turista lo más importante es que la atracción de turista es un foco de creación de riqueza y de generación de empleo Estepona en este momento está a la cabeza de España en la recuperación de puestos de trabajo Muchas gracias por atendernos, alcalde Nada, a vosotros Muchas gracias por atendernos, alcalde Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en uno de los eventos más importantes que tenemos en el año, el año está bien repleto de actividades culturales, deportivas, desde el punto de vista turístico, debo decir que Estepona está a la cabeza del turismo nacional, todas las expectativas están más que cubiertas y este evento que ya es el tercero y si el primero fue un éxito y el segundo lo consolidó, este va a sobrepasar sin duda ninguna todas las expectativas. Así que en este momento voy a declarar inaugurada este festival, este tercer festival mundial de jamón, pero no quiero hacerlo sin darle la palabra a alguno de las dos personas, de las dos celebridades que me acompañan en este momento, Manuel Santana o María Bravo. Una palabrita, una palabrita es de alguien que no necesita ser presentado. No, no, Estepona, ¿cómo estáis? Buenas noches. Es un señor, hola, querida Estepona, queridos míos, ¿qué gana tenía yo de estar aquí? Y además con este motivo, tercer certamen mundial del jamón, ¿cómo nos vamos a poner? Hasta arriba, muy bien, moraos. Es un honor como siempre estar aquí. Sabéis que os quiero, a vuestro alcalde le queremos todo el mundo y a vosotros más todavía. Buen certamen y buena fiesta, gracias. No podemos terminar la noche sin parada. Hombre, está bien que yo cierre este ritmo de gente porque yo fui el primero en venir el año pasado. Lo inauguré porque me dijeron, ¿dónde hay mejores cerdos, en Marbella o en Estepona? Y no hay que probar el jamón porque hasta que no probemos el jamón no sabemos dónde están los buenos cerdos. Así que, oye, esto parece Starlight, señor alcalde, parece Starlight esto. Se van a morir de envidiarse de Marbella. Bueno, que lo paséis bien, que comáis muy bien y que por muchos años nos sigamos viendo. No solo los de hoy, sino que siga aumentando la familia. Bueno, Arantxa de Benito siempre, según Nolo también puede hablar con ella, es una persona increíble. Porque ahora tiene dentro de unos días, tiene su gala, así que viene aquí, que me imagino con muchos nervios, porque hasta que no se termine una gala no se queda uno tranquilo, ¿no? Sí, la verdad que nerviosa, pero muy contenta, porque ya son muchos los que se han inscrito para jugar el segundo torneo solidario de la Fundación Infancia Sin Fronteras. Y bueno, feliz, feliz de saber que la gente malagueña se solidariza y Marbella se solidariza con la gente más desfavorecida, con los niños más desfavorecidos. Y ya esperando a que llegue el domingo, para celebrarlo con una cena benéfica, que por supuesto estés invitados a venir, y nada, y poder cubrir los proyectos de nutrición y de salud de 25.000 niños, que es el objetivo de este torneo. Que vaya mucha gente, ¿qué número hay que llamar? ¿Dónde hay que ponerse contacto? No, lo que hay que venir, hay que inscribirse en el Club Nueva Alcántara, para poder jugar el torneo, que es el 12, 13 y 14, y para venir a la cena solo hay que ir a la cena o llamar, reservar, y son solo 40 euros y 15 euros niños. Esperamos que tenga ahí más personas que asistan a colaborar con este a causa, gracias. Muchísimas gracias, gracias siempre por vuestra ayuda y por vuestro apoyo. Gracias. Grupo de Cortadores, Fernando Soto, vienen de Sevilla, aquí en esta ciudad maravillosa de Estepona, y están encantados, me decía. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, como es la primera vez, digo, bueno, vamos a acercarnos a ver que no estén los sevillanos por aquí. Pues la verdad que estamos impresionados de ver tanta gente, y lo bonito y lo cuidado que está esto, nosotros no solemos venir por esta zona, y la verdad que estamos encantados, y bueno, y es que mira uno para atrás y ve la playa aquí, que ya es la leche. Qué maravilla, bueno, como estamos de vacaciones, ¿eh? Sí, estamos mezclando vacaciones y trabajo un poco, hay tiempo para dos cosas. Cuéntame de vuestro producto. Pues hemos llegado a un acuerdo, nosotros somos cortadores profesionales, somos un grupo de cortadores que, bueno, busca maximizar el rendimiento de las piezas, busca que las sensaciones organolécticas del jamón sean lo más intensas posible, y le damos un trato y un mimo especial. En este caso, hemos traído unos jamones de una cooperativa de Huelva, que se llama Ovipor, con los que hemos llegado al acuerdo, y la verdad que tenemos un producto excelente, y unos precios imbatibles, porque a 5 euros el plato, yo creo que va a tener bastante éxito en la zona. La verdad que Huelva, que tenía muchos productos buenos allí. Sí, la verdad que allí no nos podemos quejar, la mayor producción de cerdos ibéricos es de la zona de Huelva, y es verdad que dependiendo de la zona, tienen su buque. Por ejemplo, estos son de la parte de cortegana, y bueno, por la proximidad que tiene al océano, y el microclima que hay en aquella zona, pues tienen un buque especial. Y la verdad que estamos muy contentos con el producto que estamos trabajando aquí. Esperemos que les guste. Habla también del corte, porque, bueno, vemos qué corte más perfecto que está ahí haciendo aquí. Sí, mi compañera Sonia, el corte siempre procuramos mantener al máximo la rectitud, y limpiando el jamón, que vaya bajando como si fuera un lavabo lleno de agua, que va bajando el nivel recto, pues igual, para aprovechar al máximo el mayor número de lonchas, con un grosor y un tamaño muy pequeñito y muy fina, y conseguir un buen emplatado. Así se consigue el máximo rendimiento. Hay veces que llegamos a superar incluso el 45-50% del rendimiento de un jamón. Entonces, nuestro trabajo es que el producto se realce al máximo, y conseguir lonchas como... Mira, Sonia, por favor, una loncha para que la vea el caballero. A ver, cómo está esa loncha perfecta, cortada por Sonia, enhorabuena, Sonia. Del tamaño de una tarjeta de crédito, muy finita, para que entre la boca prácticamente sin doblarla, que cuando atempere con la temperatura de nuestro cuerpo, el ácido graso que posee el jamón funda, y la sensación organoléctica sea lo más intensa y lo más placentera posible. Ese es nuestro objetivo. Enhorabuena, que sois geniales, ¿eh? Nosotros estamos encantados. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos encantados de estar aquí. Bueno, fijaros lo que hace el jamón, ¿eh? Mira que cuerpo se lo ha puesto aquí al porrudo de comer jamón. Esto es de jamón del popi. Yo vine así de regado, mira, con dos platos, mira cómo me he puesto ya. ¿Cómo se consigue, no? Hombre, se consigue, pues, durante muchos años entrenando y poquito a poco va cogiendo más kilos y va consiguiendo más objetivos, pero que no de un día a otro conseguir este cuerpo ni la fuerza, ¿eh? Hay que salir poquito a poco, ¿eh? Bueno, pues yo no me pierdo esta foto, va a decir la gente que soy la purga. Bueno, en el fotocono te hemos podido agotar, pero ahora sí, ¿eh? Yo sabes que para ti estoy siempre. Lo que pasa es que me he llegado todo en un autobús y ahora todo el mundo con la foto y tal. Lo que pasa es que hay gente que cuando viene es noticia, pero es que yo no soy noticia aquí en la Costa del Sol. Soy tan habitual que es que me ves casi todos los días, ¿no? Sabes que hay té, bueno, de verdad, en todos los corazones de todo el mundo. Ya, eso sí. Además que siempre está cercano. Sí, pero yo les digo siempre a los compañeros de la prensa, digo, si hay apuro en coger a personajes, vosotros cogéis a los demás que a mí me tenéis mañana y si no, la semana que viene. Yo vengo aquí constantemente, tú lo sabes. Bueno, ¿qué te ha ayudado por el jamoncito? Lo has probado. Sí, además fíjate, yo recuerdo que el año pasado inauguramos esta feria, me llamaron para que hubiera alguna cara conocida y estaba yo solito con algunos compañeros de la prensa inaugurando esto y este año ha crecido la familia. Este año ha venido María Bravo, María Arancha de Benito, Agustín, en fin, Efren, Reyero. Hay un montón de amigos que han venido a la inauguración y el alcalde está súper contento. Yo creo que se van a animar a hacer esta fiesta todos los años y va a ser una fiesta muy importante. Pero desde todos los días ya, bueno, aquí en Marbella, ¿eh? Claro que sí. Que nos encanta echar un ratillo y charlar. En agosto está un poco imposible todo, ha venido tanta gente, pero eso es bueno también, ¿no? Porque trabajan mucho los restaurantes, los hoteles están a tope, pero tengo ganas ya que llegue septiembre y que nos quedemos un poquito más tranquilos para seguir disfrutando de nuestra Costa del Sol. Pero nada, feliz verano. ¡Feliz verano a todos!